Comienza el fin de semana y comienza la actividad del automovilismo deportivo tanto en la República Argentina como en el orden internacional. Pero arrancamos por lo que va a suceder en nuestro país, que se va a concentrar todo en dos escenarios. Por un lado, en el Autódromo de La Rioja, después de muchísimo tiempo, regresa el Top Race con sus categorías, con una carrera especial para el V6 porque habrá recarga de combustible. Este Top Race V6 que tiene como puntero del campeonato a Diego Azar, el piloto del Viso, tiene 141 puntos. En el segundo lugar está Josito Di Palma con 124 y en la tercera posición Marcelo Cierrochi con 90 puntos. Mientras que en el Top Race Series, Diego Berrielo es el puntero del campeonato. Habrá actividad desde este viernes, continuidad el sábado y por supuesto el día domingo con las competencias finales. Será todo transmisión del equipo carburando. Por otro lado, y antes de meternos en lo que va a suceder en el circuito de Concepción del Uruguay con el turismo nacional, tenemos que hablar de Matías Rossi porque se está hablando mucho sobre el posible regreso de este piloto al TC2000. Para sacarnos las dudas, hablamos con uno de los referentes que tiene el automovilismo deportivo y esto nos comentaba. Es una probabilidad. Estuvimos cerca de poder hacerlo este año también, que teníamos intenciones de hacerlo. Después Toyota ya había decidido justamente lo que estamos hablando ahora en julio. En septiembre, octubre del año pasado ya se habían delineado lo que íbamos a hacer. Somos varios los pilotos que integramos Toyota. A mí, digamos, Rossi fue TC y Stock Car. Santero fue TC2000 y TN. Bueno, entonces como que ya se había ordenado todo. En este caso estamos programando las cosas con más tiempo. Me gusta mucho el TC2000. Disfruto mucho de manejar el auto. Veo un buen trabajo por parte de la categoría de recuperación de lo que fue el TC2000, que todos queríamos estar y por supuesto me motiva y me gustaría estar. ¿Estás en los 200 kilómetros? Sí, en los 200 kilómetros voy a correr con el volador. Confiado. Creo que hacemos una buena dupla. El auto está bien también, así que con muchas ganas de correr junto a Julián y a todo el equipo. Y ojalá que podamos pelear por la carrera y bueno, que es lo que uno quiere. Bien, luego de escuchar la palabra de Matías Rossi, para ir cerrando, hablamos del turismo nacional que se presenta, como decíamos, en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, con la clase 2 y la clase 3. En la clase menor, Nico Posco es el puntero del campeonato, mientras que en la mayor, José Manuel Urcera está en lo más alto de la tabla de posiciones, seguido por Julián Santero y en el tercer lugar se ubica Leonel Pernilla. También actividad desde este viernes, el sábado y, por supuesto, las carreras el día domingo. Y para cerrar, en el orden internacional, tenemos que hablar del gran premio de Silverstone para la Fórmula 1, donde Verstappen es el puntero del campeonato, donde estará también en este escenario Franco Colapinto, tratando de tener un gran fin de semana. Y hablando de argentinos en el exterior, en la Tras Amps, en los Estados Unidos, estará corriendo una participación más por parte del entrerriano Mariano Warner. Como es habitual, toda la información del automovilismo deportivo, desde Carburando, la brindó Mauricio Mancilla.